Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver hoy estoy con la cámara de vlogs pero es básicamente porque os voy a ir dando un paseíto por los armarios de la casa después de hacer todo el método con Mary, después de la mudanza y de reorganizarlo todo bien no tengo ropa en la habitación, está todo dividido porque tenemos un armario que es este en el pasillo otro armario en la habitación que usamos como despacho y luego otras dos cómodas que también están en el despacho os dejo en las tarjetas todos los vídeos sobre el tema de con Mary, que es el método, como es el método, como se hace la limpieza y mi experiencia a lo largo de este largo proceso porque ahora después de la mudanza ya puedo decir que he reorganizado todos los armarios y que lo tengo muy bien y me gusta mucho como está, así que bueno, no me enrollo más y os lo voy a enseñar pues este es el primer armario, este es uno de los que tengo compartidos con Enric y os lo voy a abrir tiene esta pinta y vamos a empezar, este lado de aquí, toda esta parte de aquí son camisas y chaquetas de Enric tengo aquí un par mías, pero bueno, todo eso es de Enric en la parte de arriba tenemos trastos guardados, esto es la maleta de mis focos de grabar donde están los focos de exterior y el otro de interior que tengo esto es la funda del teclado, una manta random y esta maleta de aquí que es muy cutre, lo sé, está llena de disfraces y vestidos de fiesta bastante raros de mucho tiempo de Chris y su ropa extraña si pasamos a esta parte de aquí, aquí es donde tengo guardadas las chaquetas y algunos vestidos entonces en esta parte de aquí dentro, que como podéis ver no es muy accesible tengo los vestidos que son más rollo de cóctel o de fiesta que no me pongo muy a menudo, entonces sé que están aquí y cuando hay alguna ocasión especial pues vengo a mirarlos aquí están dos de mis abrigos favoritos que son los dos de Zara de hace pues tres temporadas por lo menos luego estos son abrigos gordos aquí tengo como chaquetas que son igual de largas pero más finitas cazadoras tejanas, la de cuero, un chaleco, cardigans y tal y esta camo, todas son bastante largas, por lo tanto este es el armario de la ropa larga no lo tengo organizado según con Mary que sería la ropa más alta a la ropa más corta porque como podéis ver debajo hay cosas, luego os explico como he organizado lo de abajo pero bueno, básicamente tengo de más gordo a más delgadito todo esto que tengo aquí son chaquetas, ropa de abrigo y luego la parte de abajo lo que tengo es en la parte derecha todas las toallas que tenemos que las doblo según con Mary y las tengo apiladas en un cestito que es de Ikea al final en el espacio este medio escondido que hay están varias de las toallas de piscina y de playa que no usamos ahora y todas estas son las de baño y en la otra parte tengo dos cestos donde guardo todos los que son bolsitos en este cesto de aquí tengo todo lo que son bolsos pequeños y medianos más de uso diario, este es una tote bag de Primark creo que es como muy ganse y no me cabe entonces la tengo puesta en medio y en la otra aquí arriba tengo un par de bolsos negros grandes que tengo y debajo están pues todo lo que son neceseres, carteras, cosas chiquitinas para guardar cosas pues este sería el primer armario este es el otro armario que tenemos que es otro encastado en la pared y os lo voy a enseñar este es el que está más desastre porque es donde Enric tiene toda su ropa como podéis ver toda esta parte es todo lo de Enric a mi no me miréis, yo no le ordeno el armario, él tiene sus cosas y ahí las tiene todas apiladas la parte de arriba también es un poco caos pero es donde tenemos guardadas todo lo que son mochilas bolsas de deporte, las bolsas que usamos para ir de viaje, alguna maleta, mantas y demás y luego toda la parte de colgar sí que es mía en este armario sí que tengo la ropa dividida según el método con Mary porque tengo lo largo, lo más largo aquí a la izquierda y llega hasta lo más corto y tengo al fondo todo lo que es ropa de verano como vestiditos, camisas más frescas y demás y aquí a la derecha toda la ropa de invierno o la que dura todo el año todo esto es lo de verano, aquí hay pantalones, faldas, vestiditos, pichis tejanos que tengo y estos son algunos vestiditos así más de entretiempo que son más finitos y luego estos ya son todos mis camisas que soy muy fan de las camisas tanto lisas, tejanas como de cuadros y esto es básicamente lo que tengo guardado en este armario todo lo que son camisas y ropa más corta, más habitual de colgar el resto del armario es de Enric como podéis ver no he seguido ningún orden en concreto sino que tengo la ropa bastante repartida pero me es práctico así porque las chaquetas están como en el pasillo que es cuando me acabo de decir pues vengo, cojo la chaqueta y me bajo por abajo y luego cuando llego pues la guardo aquí aquí tengo lo que son más camisas lo que voy a enseñaros ahora es esta cómoda de aquí que es la que tengo al lado del armario donde están las camisas en el primer cajón tengo todo lo que es la ropa interior todos los calcetines tanto de vestir como de deporte braguitas, estos son medias y un montón de sujetadores y al fondo los sujetadores de deporte tengo toda la ropa doblada según el método con Mary y la verdad es que me ha hecho cambiar un montón la organización de este cajón porque esto antes era un caos no doblaba ni los calcetines ni las bragas sino que lo tenía todo apilado y ahora pues la verdad es que es mucho más práctico y mucho más fácil de ver todo lo que tengo sí, son bragas de Star Wars en este cajón de aquí tengo todo lo que son los jerseys jerseys gorditos de punto otros que son más delgaditos estos son camisetas de manga larga pero que son más gruesas que una camiseta que son como para llevar encima de una de tirantes y luego todo esto son camisetas de manga larga que me suelo poner como si fueran jerseys veréis que la ropa la doblo según el método con Mary pero intento aprovechar al máximo los cajones por lo tanto no todo está verticalmente como podéis ver aquí para aprovechar el fondo y ver todo lo que tengo he puesto los jerseys más gordos verticales y los otros así pues más chiquititos mejor apilados así por si os preguntáis que es esto de aquí a la izquierda es una mesa que hemos desmontado porque hay que guardar entonces perdón por eso lo siguiente que os tengo que enseñar es esta cómoda de aquí detrás y ignorar todo lo de arriba porque son cosas que tiene a Enric porque estamos haciendo cambios en esta habitación y estamos reorganizándolo todo así que está un poco por el medio pero bueno os voy a enseñar esta de aquí en la que tengo todo lo que son los cajones estos en los dos pequeños de arriba no tengo ropa Enric tiene cosas guardadas como creo que tiene auriculares y demás vamos a por el primer cajón que es el más grande el más alto aquí lo que tengo son todas mis hoodies sudaderas y demás las tengo organizadas según el uso en este lado de aquí pongo las que son más de estar por casa que son más gorditas o bueno algunas que me pongo pues para salir a pasear los perros y demás que ahora tengo un par para lavar aquí ya es la del cookie monster la siguiente hilera son todas las que tengo para salir a correr para ir al gimnasio todo así rollo tela de deporte y todas estas de aquí son las que son así más estampaditas más de vestir más monas que tengo pues por ejemplo con letras con algún estampado y demás en el siguiente cajón tengo todo lo que son mis camisetas que sí tengo muchas y os voy a explicar un poco cómo lo tengo organizado porque hay mucha cosa metida aquí dentro primero de todo esta pila de aquí son todo lo que son camisetas de manga larga estas son todas camisetas de manga corta normales estas son camisetas de manga larga interior que son las que son más arrapaditas al cuerpo y todo este montón de aquí son todas mis camisetas frikis que como podéis ver tengo pues Harry Potter Star Wars Batman Marvel Marvel Cactus Cactus y más Cactus luego detrás tengo una cajita de cartón puesta y aquí tengo algunas de las camisetas interiores de tirantes de estas típicas de Zara que tengo y las tengo guardaditas aquí bien dobladas en el montón de aquí están todas las que son camisetas de tirantes de verano que ahora en invierno no uso para nada y las tengo todas bastante apiladas aquí porque no guardo la ropa de verano separada sino que le busco un huequito en todos lados entonces estas serían todas las camisetas de verano y en esta otra cajita de cartón que tengo aquí tengo tops crop tops más de salir más camisetas de debajo lenceras diferentes para cuando llevo pantalones altos faldas y demás en el siguiente cajón tengo todos mis pantalones igual que arriba toda la parte de atrás son shorts y algunas faldas de verano que es ropa que ahora no me pongo y todo esto de aquí en delante es mi colección de pantalones que sí lo sé tengo muchos pero bueno vamos a empezar aquí tengo todo lo que son pantalones tejanos después tengo varios colores de pantalones así un poco más diferentes y pantalones con estampados como por ejemplo este que es como de flores verdes y estos son los tejanos negros y algunos de traje que tengo guardados esta parte de aquí son todo leggings y pantalones más de chándal tanto de estar por casa como leggings así más gorditos y el último cajón la última cosa de ropa que tengo es el cajón de la ropa de deporte los pijamas y las camisetas de estar por casa vamos por partes todas estas que están así en vertical al fondo son todo esto son camisetas que tanto me pongo para estar por casa como me pongo para dormir como algunas incluso para ir al gimnasio depende mucho del día estas últimas sí que son de ir al gimnasio que son esta es una de yoga y esta es una de una carrera que hice y luego aquí tengo algunos leggings mallas para ir al gimnasio que son mallas cortas todos estos son pantaloncitos cortos cortos de correr o para ir al gimnasio más en verano y estas son las típicas camisetas del decatlón de tirantes que son súper cómodas pues igual para ir al gimnasio en esta parte además de aquí tengo guardadas lo que son las camisetas largas de pijama ahí detrás tengo un pijama de cactus de asos que es más de verano que no para ahora estos son mis cuatro pantalones cortos de pijama y estos son mis otros pantalones de pijama estos son más de invierno estos son de entretiempo y estos son de verano todo esto son las camisetas de estar por casa aquí tengo camisetas de pijama que ya os digo algunas de estas como esta de Certice Costumars la del Cookie Monster también me las pongo para dormir y nada más pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado como podéis ver tengo la ropa bastante repartida siempre desde que recuerdo la he tenido así nunca he tenido rollo toda la ropa en un armario porque no me gusta nada colgar toda la ropa y desde que conocí el método con Mary habéis visto que está todo bien dobladito para ver todo lo que tengo y me ha cambiado la vida porque es que lo ves todo ves los lomitos como si fueran libros y es mucho más práctico porque haces así y dices ah mira esta y no antes me pasaba que cuando tenía el porrón de camisetas todas apiladas así algunas se quedaban como por dentro otras se te caían por detrás y no me acababa poniendo realmente toda la ropa que tenía soy consciente de que tengo mucha ropa pero hice una limpieza tremenda os dejo los vídeos en las tarjetas y la que tengo ahora casi toda casi toda me la pongo o sea que estoy muy contenta con como ha quedado todo y bueno esta es mi organización de la ropa espero que os haya gustado el vídeo dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo adiós suscríbete Gracias por ver el video.